Música Bueno, la verdad, muy contento, me han recibido muy bien, tanto los compañeros como el cuerpo técnico, toda la gente que colabora acá en el día a día. Eso hace que un jugador se sienta bien y bueno, trasladarlo dentro de la cancha. En lo personal, estoy con muchas ganas, de menor amador. Esta fue la primera semana, trataremos de ir sumando y bueno, llegar de la mejor manera a lo que es el inicio del torneo. No, no es fundamentalmente lo que va a pedir dentro de la cancha. Creo que se está enfocando más en lo que puede dar el grupo fuera de la cancha, que eso me parece que es muy importante. Me encontré con un gran grupo de personas, que eso seguramente trasladará dentro del campo lo mejor. Así que esta semana fue más de preparación, más de conocer a los compañeros. La semana que viene arrancamos con los amistosos, seguramente ahí tendremos alguna charla de lo que puede pedir dentro de la cancha. Pero lo más importante es que fuera, es un grupo muy unido y como te digo, eso después se traslada dentro del campo. Sí, preparándome de la mejor manera. Sabemos que van a ser muchos partidos. Esperamos que sean muchos partidos, porque eso quiere decir que el objetivo principal, que todos queremos estar dentro de la fase de grupos de Copa Sudamericana. Pero no hay que quitar la importancia de lo que es el torneo local. Trataremos de ser protagonista en todos los frentes. Es lindo para el jugador de fútbol competir. Y como te digo, tres torneos diferentes es importante para que todos los jugadores se puedan sentir partícipes. Y para ser protagonista, que es el objetivo principal de todo el fútbol.